Música Bien dicen que madre no es la que engendra sino la que cría Así es el amor de la pancha, una gatita que se convirtió en la mamá de dos perritos Música Esta peculiar historia en el cantón El Ranchador de Santa Ana Comenzó cuando Osa, la perra que aparece en esta fotografía Fue atropellada por un carro antes de parir Don Mario Rodríguez, su dueño se rebuscó para llevarla a una veterinaria Pero la perrita lamentablemente murió Y seis cachorritos solo rescataron estos dos Música Un macho y una hebrita Los que sobreviven gracias a la lechita de la gata pancha Les ha abierto un puestecito en su corazón Bueno en el momento el veterinario nos dijo lo que teníamos que hacer Limpiarlo y darles leche en una pachita Pero yo me preocupé porque como le compré la pachita pero no la agarraron ellos Y de ahí se me vino a la mente que tenía la gatita criando Y consultamos con el veterinario y él dijo que no era conveniente Pero de ahí buscamos en Youtube y vimos ahí algunos casos y me los traje a ponérselos a la gatita Música Hace 15 días la felina parió a estos dos gatos Y ahora adoptó a los perritos Los arruya en una camita de cartón Ahí duerme esta inusual familia Música A la hora de amamantarlos es un problema Cuando los gatos se ponen celosos Es por eso que Don Mario está pendiente para que no arruñen a sus hermanos postizos Música Los cachorritos aún no abren sus ojitos pero Don Mario ya los bautizó Él los llama Oso y Osa para recordar siempre a su amiga fiel Música Osa se distingue por su pelaje parchadito Y Oso es gris Tienen apenas 5 días de haber nacido Música Pero siempre estoy al pendiente yo en la noche ahí vengo a enfocarlos A ver si están ahí con la gatita No hay duda que son especiales para Pancha Y aún más para Don Mario Que ama profundamente a sus mascotas Música Osa que va a hacer todo lo posible porque son animalitos Que se críen Si Bien A ver estoy dándoles el cuidado que Que puedo A veces la lechita de Mamá Pancha no da basto Es por eso que Don Mario dice que es bienvenida a cualquier ayudita Esta se ha convertido en la mejor historia del lugar Prueba hasta donde llega el instinto materno De esta peculiar felina Que ni mon son código Ven tu no Música 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 Música